Después de mucho tiempo llegué a mi pago, cargado de un pesado y mañoso sueño que me echó a dormir hasta la media noche. Me despertó el canto de un gallo y con ganas de meterle una macha me bajé por la calle su impacha diciéndome así al escuchar por ahí cerca un gritar, que mejor para calentar el pico y los ricos poches de domicilio. Y es así como aparecía el día adentro, empujado por aquella noche oscura y fría donde encontré a los amigos que yo apreciaba y que yo quería. Aquellos al verme se pararon en un solo grito, comentaron, me abrazaron, era una franca el garabillo. Ya sentado y entibeado por algunos ponches me alcanzaron la guitarra, coplas vinieron, coplas se fueron, como canto mis copleadas en mis noches paisanadas. Pero lo que nunca olvido y siempre cuento donde he ido, es que se acerca un viejo a invitarme un trago y sin darme lugar a una respuesta me dijo así apretándome la mano. Yo soy don Santiago Lamas, sesentón pero con muchas ganas, orgulloso palquiseño, galopeador macho chicheño. Y a usted que le gusta cantar a la tierra, a usted que canta alma, vida y corazón, quiero contarle mi historia para ver si puede hacer la canción. Nací y crecí en el rancho, yo no sé de dónde me salió la manía, pues para mí era toda una melodía romper siete cántaros al día, y por aquellas travesuras de changuito me llamaron el rompecantarito. Pero mi historia no termina ahí, pues justito a mis dieciséis años, cuando yo pastaba muy tranquilo mis ovejas, vino una furibunda chejo y me picó no sé cuál de mis ovejas. Desde entonces empecé a ver la vida de diferente manera, y en otro día cualquiera cuando yo me iba al manantial siguiendo el camino de la ladera, me encontré con una hermosa flor que la abrazaba un sapo. La flor me quitó el sueño, mi noche se volvió completamente negra, y aquel fiero animal, aquel fiero sapo, más tarde se soltó ser mi suegra. También quiero decirle por qué me fui de mis años, y es que en una noche serena y clara, mientras yo estaba entre besos y abrazos con mi emeliana, la vieja coja me había seguido unos pasos, y blandiendo un filudo machete en una de sus manos, que si no era por mis pies, ay no más me daba muerte, entonces quise darle un pisotón a mi suerte, y me alejé de mi adorada quebrada, de mi cholita, genial. Palquiseñito he nacido, donde canta y yo, me llamaba mi vecina, vieja misericordia, tenía una pata más larga, otra tan pequeña, y al caminar parecido, que se le envidia, lindo palquiseñor, rompe cantarito, las flores quieren besar, el río me envidia. Temer una hija tan linda, vieja condenada, donde habían visto enamores, sapo para el flore, el río me envidia. El río me envidia, el río me envidia, lindo palquiseñor, rompe cantarito, las flores quieren besar, el río me envidia, el río me envidia, lindo palquiseñor, el río me envidia, lindo palquiseñor. La fiesta de reyes ya va a comenzar, no ves que ya entona el muchacho cantor, me telechispa al caballo, mi amor. Desde la banda he venido, pisando sobre las flores, como soy muchacho tierno, vengo rendido de amores. Por esa banda, por ese rosal, me has hecho lo que has querido, pero me lo has de pagar. Subite a las ancas, Marcelina, subite a las ancas, Marcelina, Churro vamos a galopar, copiando por el camino, pisaremos el toro, banda, banda había crecido. Chicote, 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 Marcelina, chicote, chicote, Marcelina, me poncho al hombro pintudo, la canción está en mi pecho, cajita golpeadita, que pa' cantar yo te he hecho. cajita golpeadita, que pa' cantar yo te he hecho. Coquerita, dame alcohol, cigarrito pa' fumar, la fiesta va a comenzar, machadita a terminar. Coquerita, dame alcohol, cigarrito pa' fumar, la fiesta va a comenzar, machadita a terminar. Coquerita, dame alcohol, cigarrito pa' fumar, la fiesta va a comenzar, machadita a terminar. Canta, canta, canta cajerito, canta que te he de pagar, una rosa en cada mano, en cada pie un clavel. Chicote, 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 Marcelina, chicote, chicote, Marcelina, me poncho al hombro pintudo, la canción está en mi pecho, cajita golpeadita, que pa' cantar yo te he hecho. cajita golpeadita, que pa' cantar yo te he hecho. Coquerita, dame alcohol, cigarrito pa' fumar, la fiesta va a comenzar, machadita a terminar. Coquerita, dame alcohol, cigarrito pa' fumar, la fiesta va a comenzar, machadita a terminar. Coquerita, dame alcohol, cigarrito pa' fumar, la fiesta va a comenzar, machadita a terminar. Coquerita, dame alcohol, cigarrito pa' fumar, la fiesta va a comenzar, machadita astanden. Cuando me voy a mi escuelita, lunes a viernes, mandilito blanco Primeros años de mi vida, inocente, blanca, palomita Primeros años de mi vida, inocente, blanca, palomita Ahora en parejitas Anejito con Marcelita Eso, de las manos De mi recreo no me olvido, una moneda dentro del bolsillo Chorco, pancito, misquibola, saboreando pepa de mocolar Chorco, pancito, misquibola, saboreando pepa de mocolar Y una chachadita Nadie se libra de la chachada Y recogerse calachaki Sin cuaderno, libro, ni mochina Y recogerse sin zapatos Sin cuaderno, libro, ni mochina Como recuerdo a mi escuelita Aquel cocacho cuando no atendía La salvadora campanilla Mi banquito, tanta, campancito La salvadora campanilla Mi banquito, tanta, campancito Adiós le digo a mi escuelita Tengo partido mi corazoncito Ella me dice Ella me dice Está conmigo Tu inolvidable son Si sal de niño Ella me dice Está conmigo Tu inolvidable son Si sal de niño Y una chachadita Nadie se libra de la chachada Y recogerse calachaki Sin cuaderno, libro, ni mochina Y recogerse sin zapatos Sin cuaderno, libro, ni mochina Despedida la escuelita Nunca más escuelita Rondita inolvidable Chatos y laripiruchos Placunchas y regorditas Chao, escuelita Chao, escuelita Mi Ya se fue mi golondrina, mi pasión, mi alma querida Y mi corazón herido, sangrándose ha de acabar Y mi corazón herido, sangrándose ha de acabar No le llamo ingratitud, no le llamo cruel traición Que al corazón no se puede, atarle donde él no quiere Que al corazón no se puede, atarle donde él no quiere Solo sé que tengo sueño, despertar ya no quisiera Para no abrir los ojos y no verte nunca más Para no abrir los ojos y no verte nunca más Que al corazón no se puede, atarle donde él no quiere Ya se fue mi golondrina, mi pasión, mi alma querida Y mi corazón herido, sangrándose ha de acabar Y mi corazón herido, sangrándose ha de acabar No le llamo ingratitud, no le llamo cruel traición Que al corazón no se puede, atarle donde él no quiere Que al corazón no se puede, atarle donde él no quiere Solo sé que tengo sueño, despertar ya no quisiera Para no abrir los ojos y no verte nunca más Para no abrir los ojos y no verte nunca más Que al corazón no se puede, atarle donde él no quiere Que al corazón no se puede, atarle donde él no quiere No se van para el cielo, otros se van para el infierno No se van para el cielo, otros se van para el infierno Yo seré la sabia regia del árbol tierno Yo seré la sabia regia del árbol tierno Si tanto quiero a mi tierra, como quieren separarme Si tanto quiero a mi tierra, como quieren separarme Si tanto quiero a mi tierra, como quieren separarme Si tanto quiero mi tierra, ¿cómo quieren separarme? Unos se van para el cielo, otros se van para el infierno Unos se van para el cielo, otros se van para el infierno Y yo seré la sabia regia del árbol tierno Y yo seré la sabia regia del árbol tierno Si tanto quiero mi tierra, ¿cómo quieren separarme? Si tanto quiero mi tierra, ¿cómo quieren separarme? Yo seré la flor, el fruto arroyo sonriente Yo seré la flor, el fruto arroyo sonriente Volaré por los aires, volaré con el viento Seré nube que llore y moja el suelo sediento Si tanto quiero mi tierra, ¿cómo quieren separarme? Si tanto quiero mi tierra, ¿cómo quieren separarme? ¿Cómo quieren separarme? ¿Cómo quieren separarme? Sueño cruel Sueño cruel Mi peregrina Mi peregrina ilusiona de ser desecho Tengo un corazón Amarguras sentidas Hasta cuando yo he de amarte Si mi esperanza y la muerte está Hasta cuando yo he de amarte Si mi esperanza y la muerte está Si mi esperanza y la muerte está Mi peregrina ilusiona de ser desecho 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 Soy pobre, me mantiene, nada doy pero me quiere Soy pobre, me mantiene, nada doy pero me quiere Y yo que creía que la olvidé, cantaba alegre mis recuerdos Y cuando más borracho estaba llorando la lloraba Y cuando más borracho estaba llorando la lloraba Sueño profundo porque despiertas al aso el cielo de sus ojos Mirada fría como el invierno porque me ciega esta noche Mirada fría como el invierno porque me ciega esta noche De donde brota el sentimiento que como el viento ayer se fuera Convencido estaba ya que no volvía nunca, nunca Convencido estaba ya que no volvía nunca, nunca Convencido estaba ya que no volvía nunca, nunca Sueño profundo porque despiertas al aso el cielo de sus ojos Mirada fría como el invierno porque me ciega esta noche Mirada fría como el invierno porque me ciega esta noche Mi madre fría como el invierno porque me ciega esta noche ¿De dónde brota el sentimiento que como el viento ayer se fuera? Convencido estaba ya que no volvía nunca, nunca Convencido estaba ya que no volvía nunca, nunca Tengo dos cholitas, a las dos las quiero A mi pala leña, vidita y a mi entrerriana No tengo por qué estar triste, ni tengo por qué llorar Aún estando soltero, más estoy para cantar Ay, no sé qué haré, con cuál me quedaré Con las dos me quedo, vidita mejor ha de ser Con las dos me quedo, vidita mejor ha de ser Dicen que ha dicho tu madre, que un hombre rico merece Pero como yo soy pobre, te aconsejo que me deje Paisa no te ruego, no me lo divulgues Porque si se enteran, vidita me sacan el cuero Porque si se enteran, vidita me sacan el cuero Me sacan el cuero, me sacan el cuero Donadita de mi tierra, saltadita, bailadita Pasemos el río a remedios a tomar chichita Donadita de mi tierra, saltadita, bailadita Pasemos el río a remedios a tomar chichita Que grande ya está la fiesta, zapateada y cantadita Mi linda cholita, coqueta, blanca, margarita Que grande ya está la fiesta, zapateada y cantadita Mi linda cholita, coqueta, blanca, margarita Llenense el buch y las alforjas Que yo invito, mañana me voy Llenense el buch y las alforjas Que yo invito, mañana me voy Llenense el buch, las alforjas Que yo invito, mañana me voy Llénense el buch, las alforjas que yo invito, mañana me voy Borracho ya me estoy yendo, del burro me estoy cayendo Sujeta a mi idiota en vez de estarme sonriendo Borracho ya me estoy yendo, del burro me estoy cayendo Sujeta a mi idiota en vez de estarme sonriendo Llénense el buch, las alforjas que yo invito, mañana me voy Llénense el buch, las alforjas que yo invito, mañana me voy Mañana me voy, mañana me voy, mañana me voy En amor yo no sabía, se da todo y nada espera Con cariño me di a vida, con la pena vida entera Con cariño me di a vida, con la pena vida entera El amor tiene crueldades, y no tiene compasiones Donde mueren ilusiones, también muere la alegría Pero ya ves, el amor no acaba nunca, todos quieren un hondo querer, aunque mueran tanto padecer Todos quieren un hondo querer, aunque mueran tanto padecer Todos quieren un hondo querer, aunque mueran tanto padecer En amor yo no sabía, se da todo y nada se espera Con cariño me di a vida, con la pena vida entera Con cariño me di a vida, con la pena vida entera El amor tiene crueldades, y no tiene compasiones Donde mueren ilusiones, también muere la alegría Pero ya ves, el amor no acaba nunca, todos quieren un hondo querer, aunque mueran tanto padecer Todos quieren un hondo querer, aunque mueran tanto padecer Todos quieren un hondo querer, aunque mueran tanto padecer Con las penas de tu olvido, no he de ser quien llore tu ausencia Si tu amor ha de ser sepultado, en mi pecho dolorido Si tu amor ha de ser sepultado, en mi pecho dolorido Cuando regreses al bosque, a beber de aquel manantial En arroyo ya seco sin agua, no te tienes que quedar En arroyo ya seco sin agua, no te tienes que quedar A los aires de tu orgullo, mi orgullo se opone más Pretenciosa no quieras amores, que de amor te dé matar Pretenciosa no quieras amores, que de amor te dé matar Pretenciosa no quieras amores, que de amor te dé matar Con las penas de tu olvido, no he de ser quien llore tu ausencia Si tu amor ha de ser sepultado, en mi pecho dolorido Si tu amor ha de ser sepultado, en mi pecho dolorido Cuando regreses al bosque, a beber de aquel manantial En arroyo ya seco sin agua, no te tienes que quedar En arroyo ya seco sin agua, no te tienes que quedar A los aires de tu orgullo, mi orgullo se opone más Pretenciosa no quieras amores, que de amor te dé matar Pretenciosa no quieras amores, que de amor te dé matar Pretenciosa no quieras amores, que de amor te dé matar Un día la caja se casó con la copla, el él que besó su melodía Y en un abrazo bombo y guitarra, completaron la armonía Y nació para mi amada la canción de mi pecho Desde que te vi mi guapa con la flor en el cabello Soy el cantorcito del corazón deshecho La flor hermosa de mi corazón, porque será mi sufrimiento Yo la quiero suerte fatal de mi tormento Yo la quiero suerte fatal de mi tormento En la tristeza de mi soledad, no puedo hallar un consuelo Cruel destino me ha de llevar a la muerte Cruel destino me ha de llevar a la muerte Y ya no quiero más, sufrí tanto Tanta fue mi desventura, ay, 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 que me muero Tanta fue mi desventura, ay, 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 que me muero Tanta fue mi desventura, ay, 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 que me muero La flor hermosa de mi corazón, porque será mi sufrimiento Yo la quiero suerte fatal de mi tormento Yo la quiero suerte fatal de mi tormento En la tristeza de mi soledad, no puedo hallar un consuelo Cruel destino me ha de llevar a la muerte Cruel destino me ha de llevar a la muerte Y ya no quiero más, sufrir tanto Tanta fue mi desventura, ay, 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 que me muero Tanta fue mi desventura, ay, 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 que me muero Tanta fue mi desventura, ay, 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 que me muero Para cantarle a mi tierra, quisiera saber soñar Como sueña el manso río o el poeta que es cantor Pero para decir que la quiero, que soy sangre de su entraña Agua río manantial Quiero gritar con voz tosca, ronca y fuerte Como ruge el río turbio con remolinos de coplas Para romper la roca más dura en mil pedazos de notas Y estremecidos los cerros Me vean tan bien pasar Río abajo en mi sendero Porque dejarla mi quebrada quiero el corazón y morir Música Bajando río abajo es mi quebrada un sueño de amor Llorando están los ausales como mi tierra no hay tierra y no Música Bajando río abajo es mi quebrada un sueño de amor Llorando están los ausales como mi tierra no hay tierra y no Junto a la mañana yo he visto una flor De tanto querer el amor y ese de amor Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 Ay la 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 la, como mi tierra no hay tierra y no hay tierra Música Los cerros colorados pintan altivo su corazón Perfumada de rosal como mi tierra no hay tierra y no hay Los cerros colorados pintan altivo su corazón Perfumada de rosal como mi tierra no hay tierra y no hay Junto a la mañana yo he visto una flor De tanto querer el amor y ese de amor Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 Ay la 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 la, como mi tierra no hay tierra y no hay tierra y no hay Música Aunque muera muy lejos sobre mis huesos han de brotar Clavelinas de palo y una azucena del manantial Aunque muera muy lejos sobre mis huesos han de brotar Clavelinas de palo y una azucena del manantial Junto a la mañana yo he visto una flor Y de tanto querer el amor y ese de amor Como mi tierra, como mi tierra, como mi tierra Si quieres, si quieres, mi amorcito, mi amorcito Apresioname entre tus brazos, cariñito Si quieres, si quieres, mi amorcito, mi amorcito Apresioname entre tus brazos, cariñito Beberé agüita del río, mi sed no se apagará Amándote vivo siempre, amándote voy a morir Beberé agüita del río, mi sed no se apagará Amándote vivo siempre, amándote voy a morir Apresioname entre tus brazos, cariñito Go, la, la Go, la, la Galana, sonrisa de la alborada, entre mis brazos te he tenido enamorada. Galana, sonrisa de la alborada. Entre mis brazos te he tenido enamorada, beberé agüita del río, mi sed no se apagará, amándote vivo siempre, amándote voy a morir. Amándote voy a morir, amándote voy a morir. La, 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 la... La, 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 la Apricioname entre tus brazos, cariño Apricioname entre tus brazos, cariño Copli Tandariega, compañera de mi soledad Cantemos a mi tierra, porque no diga los ingratos se me anío y no me recuerda Y nosotros volveremos con el río recio a arrancar la hierba Volveremos con el verso hecho canción Y en mi noche solitaria, cuando abrazado esté yo de mi amada tierra Coplita cántala tú, cántala siempre Porque cantando también se abraza la tierra Ay, mi tierra linda, el agua besa tu sauzal Con la fresca brisa mañanera ya me voy Con la fresca brisa mañanera ya me voy Canta el tordo al cerro, viene el eco y se va Mi silbido busca tu boquita besare Mi silbido busca tu boquita besare Cosas de mi pena, de mi padecer Linda tu piseña, florcita besare Cosas de mi piseña, florcita besare Cantarito y chicha embriagada está mi voz Cantarito y chicha embriagada está mi voz Mi silbido busca tu boquita besare Mi silbido busca tu boquita besare Cosas de mi piseña, florcita besare Cosas de mi pena, de mi padecer Linda tu piseña, florcita besare Florcita besare, florcita besare Libre con el felcio Cosas de mi piseña, florcita besare Ey continuum